Si no pueden publicar las imágenes, si la decisión es, ¿tienes esta cosa por qué no ir? Bueno, pudiera tomar la decisión de enviar al camarógrafo a ciertas imágenes, pero en vista de la inmediatez de la página, de la asignación de las imágenes de los estudios, yo publicaría a lo menos la versión escrita de la información, y no es peable que vaya en el corresponsal y regrese para publicar. Lo que se va a tratar de pasar, solamente son tres horas para allá, mientras hace las imágenes, mientras hace las imágenes, y así viene, y así viene, y sale, y manda a alguien que te compruebe la versión y el que está en el cuadro. Si el cuerpo publicó un segundo o una segunda versión, o le agrego a esta más datos y más información, pero la noticia la publicó la misma.